Fiorella Retis se enfrenta al reportero que la captó en micro, quiero vivir en paz. Fiorella Retis regresó a Lima y fue captada por las cámaras de Amor y Fuego. En las imágenes, Fiorella reapareció sin maquillaje y con una cazaca negra intentando pasar desapercibida ante las personas que probablemente la conocen tras el Ampay. Quiero vivir en paz, por favor, dijo Fiorella Retis mientras intentaba abrir la puerta de su casa con sus llaves. Tras esta breve declaración, la rubia ingresó a su vivienda. Actualmente, Fiorella, ¿cómo se siente en estos momentos? Quiero vivir en paz. No, sí, lo sabemos también. Retis afirma que Amor y Fuego la discrimina, desprecian a los que no tenemos un auto de alta gama. Este viernes 24, la ex reportera de la banda del chino, Fiorella Retis, aseguró que fue víctima de discriminación por parte del programa Amor y Fuego por mostrar imágenes donde se le ve subiendo a un bus de transporte público. En la promoción realizada por el programa Amor y Fuego se mostraron imágenes referidas a mi persona diciendo lo siguiente, se lucía en playas colombianas, pero ahora la vimos en bus. En el informe de hoy se reitera que viajar en bus es algo indigno. La ley que comete delito de discriminación, aquel que menoscaba a una persona, entre otras cosas, por su condición económica. Eso es precisamente lo que han cometido los integrantes de dicho programa. Desprecien a los que no tenemos un auto de alta gama y viajamos en autobús como sencillas personas. Concluyó la ex reportera. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!